Están todo el tiempo, no la dejan ni un momento Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta Cenicienta, Cenicienta, pronto, pronto, Cenicienta Lava y plancha, trae la ropa, barra y limpia la terraza Y si acuamos en la casa, no salgan las tareas Y cuando más no puede, cuando casi estalla o está Alguien grita, alguien grita, cenicienta Si, si, siempre es un trabajo Saben una cosa, de mi vida no podrá ir al baile ¿Qué? ¿Nola? ¿Qué dijiste? Que no ir al baile, se saldrán con la suya Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo No tendrás tiempo de arreglar su equipo ¡Pobre Cenicienta! ¡Ey! ¡Sí lo haremos! ¡Centaremos, cenaremos! Un vestido, Cenicienta, un vestido tan gracioso De luz tan más hermosa En un tristazo haremos, no descansaremos Bailando en la escena, una voz al brazo de su amor Se verá como una reina, Cenicienta Pronto, 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 pronto En todo el mundo, a la postura que abre tiempo para Bueno, ya lo tendremos luego ¡No van a ir con a los tijeros! ¡Yo corro con la aguja! ¡No es una cosa, ¿qué quieres? ¡No, no, 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 si quieres! ¡Para hacerles un vestido, Cenicienta! ¡Sí! ¡No haremos un vestido, Cenicienta! ¡Dígame, gulgul! ¡Tenemos que hacer!